En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Que la Virgen María, patrona de Colombia, sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduce a Cristo. Papa Francisco. María, como primer discípulo de Cristo, nos habla de Jesús, pero lo más importante nos lleva a Él, alejándonos de lo que ella llama filosofías llamativas y extrañas, invitándonos con voz amorosa pero firme a un camino de conversión y santidad. También ha dado, es más, sigue dando mensajes al mundo entero, en especial a Colombia, invitándonos a volver a Dios, poner nuestra patria en sus manos, postrarnos a sus pies, buscando la verdadera paz que sólo viene de Él, Príncipe de Paz. ¿Cómo estarían nuestros países si en lugar de tener la confianza absoluta en políticos y gobernantes la pusiéramos en Dios? Descubramos qué hace Mamita María por nuestros países, de forma discreta pero poderosa. Primero, nos advierte sobre las ideologías destructoras de la fe. Hoy, más que nunca, la pureza de la fe corre mucho peligro, por ideologías que promueven el desorden moral e, incluso, asesinar a un bebé inocente, sin olvidar aquellos decretos que son un ataque directo e, incluso, más que directo, violento, a nuestra fe. Nosotros, mantengámonos en pie con el arma poderosa del Santo Rosario, pues como lo prometió la Virgen María, al final su inmaculado corazón triunfará, junto al sagrado corazón de su Hijo Jesús. Segundo, pide que oremos por nuestros gobernantes. Nuestra misión no es criticar a quienes nos gobiernan, sino acompañarlos con nuestras oraciones, participando con nuestra ciudadanía, orando confiadamente a Dios por ellos todos los días, para que los guíe e ilumine. Oración, María, te pedimos por Colombia y el mundo entero, para que las ideologías anticristianas no nos dominen. Convierte a los infieles a la luz del Evangelio. Ayuda a los gobernantes para que gobiernen con fe y amor absolutos. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día. Con Sebastián Salazar Peláez.